No quiero llorar, pero te enseño tanto cuando juntas, o vas, me encanta tu orgullo, me da tranquilidad, solo le pido a mi otra vez que aquí conmigo, me enterras. Me quiero agradecer, porque en este tanto vos me gustas de bien, solo le pido a mi otra vez que te ensayé, el mejor papá que sí puede ser, aunque hay que disfrutar, pero yo quiero amarrar a ti. ¡Ese es el mejor viejo que habla de la mía! ¡Ese es el mejor del mío! ¡Y el mundo es tuyo! ¡Ese es el mejor que habla de la mía! ¡Ese es el mejor que habla de la mía! ¡Se te extrañaste mucho a mi abuelo! ¡Se te nota! ¡Se te nota en tu mirada! Cambiaste mucho desde que ya no estás También lo canto no lo puedes imaginar Sin que me amas todo el tiempo merecidas Sin que me extrañes tus abrazos te lo dicen Sin que te sientes orgulloso si no estoy Que me disculpa mi mamá lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo Porque es tu sueño lo logró Si no quiero llorar Te estoy llorando cuando tú no estás Tu paz, un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a los que verte aquí conmigo Jure de rilas Te quiero agradecer Porque desde tanto por ser uno puede bien Por tanto por ejemplo aunque a veces te falles Que el mejor papá que sí vuelve a nacer Que me disculpa pero yo ya lo haré ¡Gracias!